¡Ay, este olor a plástico está delicioso! ¡Es momento de chachar y a go! ¡Qué pachuca, Puerto Luca, mi gente! Bienvenidos a un nuevo videazo. Yo soy Bernie en piezas y hoy nos toca hacer un gran unboxing. Así es, mi gente. Me mandaron una cajita endulzante que viene directamente desde Oxnard, California. Y esto es gracias a mi carnalito, Vale Valentine, que te mando un abrazo, mi carnalito precioso. Me metí unas piezas aquí que verdaderamente sé que les van a gustar. Pero antes de abrirla, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Y por favor, toquen la campanita para que no se pierdan de todos estos videazos. ¿Ok? Ahora sí, no se hable más. Vamos a darle a la machaca con un huevo. Así es que, comenzamos. ¡Ay, este olor a plástico está delicioso! ¡Ah, simón, que sí, pato! Pero ¿saben qué? Está muy grande la caja y me tapa porque yo soy un enano. Entonces, ¿qué les parece si la ponemos un poquito de lado? A ver si no se me cae. Y empecemos a sacar las piezucas locotrones. Hoy estoy emocionado porque verdaderamente hay unas piezas... ¡Uf! Que por cierto, carnal, se te extraña. Espero verte pronto. Sabes que acá en México, pues te extraña mucho la banda del rock show y toda la banda. Pero, bueno, siempre estás aquí, mira. En mi coraza. ¿Vale? Así es que, bueno, esta es la primera piececita. No sé si ustedes ya la conocían. Este es un villano de los Power Ranger, al parecer. Pero me gustó como la mezcla de, no sé, pez con cayu, con qué sé yo. Algo extraña. Es raro, pero a la vez maravilloso. Miren, este Battle Cat, o bueno, este Gringer, que me regaló mi carnalito ahora que me lo encontré en el Suami. Entonces, estoy muy agradecido por si te mando un gran abrazo. Es súper agradable encontrarse a gente linda allá en California. Y la verdad, llega mucho al corazón. Así es que, con detalle, carnalito, lo vamos a poner en la colección. Muchísimas gracias por este bello regalo. Miren nada más este tremendo Hulk, el General Rush. Está pesado, ¿eh? La verdad, esta variante me gustó mucho desde que lo vi ahí con mi carnalito Alex, que le mandamos un gran saludo a toda su familia. Miren nada más, está muy durito. Se lo vamos a mostrar. Miren nada más la cara. La verdad es que vale mucho la pena este Hulk. Es una escala como, bueno, en centímetros, como 25 centímetros. Vale mucho la pena. Entra como a la escala de los que tengo. Ya estoy agarrando algunos Hulk sumamente selectos, porque antes me llenaba de puro Hulk y así chiquitos, grandes, medianos. Y creo yo que solamente estaba invadiendo mucho el espacio. Soy amante de Hulk, obviamente. Pero sí tenía que ser más selecto para que se viera, para que luciera más, ¿no? Yo pienso eso, que yo sé que a veces somos amantes de un personaje, pero a veces nos alocamos. Y, ay, esta no la tengo. Y esta tampoco, y esta tampoco. Y está chido. Yo también lo hice, ¿no? Ahora sí que vamos cometiendo esos detalles cuando vamos iniciando. Pero ya al final ves repleto y no luce como tú lo quisieras ver, ¿sabes? Yo creo que debes de entrar a tu habitación y sentir una paz y mirar y decir, oh, qué bonito se ve acá, qué bonito se ve aquí ya. Entonces, por eso estoy siendo más selecto con los Hulk. Pero esta variante me la regaló mi carnalazo Alex y la verdad me encantó. Bro, muchísimas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Maravilloso. Mira nada más, este es Tremenduki. Este me lo regaló otro camarada, pero este fue en Jimmy's Collectible. Y esta variante a mí me gustó. Bueno, el traje, el traje que le pusieron a Hulk no me gustó tanto, ya que a mí me gusta más, ya sabes, más rudote. Pero se agradece de verdad los detalles. Y, pues mira, va a entrar a la colección este tremendo. Creo que tiene sonidos, ¿no? A ver. Ah, está chido, ¿eh? A ver otro. Avengers, reassemble. Avengers, reassemble. Ok. No tenía ninguna variante con sonido. Hulk's my name. Smashing is my game. Ok, mijo. Pues, ¿cuántos sonidos tiene? Está bonito. La verdad vale mucho la pena este. Este es más nuevo. Pero, ¿qué ha pasado? Quiet. No, no, no espantes. No quiero que suenes en... Ya me estoy poniendo nervios. No quiero que suenes en las noches, porque si no voy a ser de la calabaza. ¿Dónde estoy dormido? Sí, creo que va a sonar a cada rato, pero bueno. ¡Que alguien me explique! Ah, miren. Estos son unos perritos sandungueros que son de mi carnalito Vale Valentine, porque quiere que se los pinte el mismísimo Frank Misteri. Y, obviamente, como conozco a mi carnalito Frank, pues, se los voy a llevar para que se los pinte a mi... a mi bro Vale. Son dos perritos iguales. Bien. Y como mi carnalito le conseguí el Señor Fuego, ya ven que es como rojo, así como tipo thriller, entonces quiere que se los pinte así como tipo calaca entre rojo y negro, para que queden chipotludos y se los ponga así al Señor Fuego a los lados. Buena idea, ¿eh? Uy, 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 uy. Vean nada más esta pieza maravillosa. Es bellísimo. Este es Toy Beast. Este es Smart Hulk. La neta, me faltaba en mi colección. Me estoy juntando los Hulk en blister de Toy Beast de esta línea. Viene un poquito... Ah, bueno, más bien, yo creo que se dañó por el envío el blister, pero lo voy a meter en un acrílico para que, pues, se mantenga así. Estas piezas que ya tienen, pues, sus 20 añitos fácil, no me gusta como abrirlas, ¿no? Porque, pues, tienen ya como una historia. De hecho, voy a hacer un video nuevo hablando de los blister nuevos. Entonces, este... va a estar chido, va a estar chido. No se lo pierdan. Pero bueno, aquí les presento al Smart Hulk. Mira nada más, qué suculenta pieza. ¡Increíble! Vámonos con otra. ¡Uy, papaya de Celaya! Mira nada más. Te presento al War Hulk. ¡Uy, no lo puedo creer! También vino un poquito mal tratado el blister. Ahora sí que el envío... Sí lo dañó un poquito, pero no importa. Va directamente al acrílico y ya se va a proteger por el resto de su vida. Internet, hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a bajar la caja. Les parece rapidísimo. Aquí viene una pieza muy jugosa. A ver, con cuidado. Ok, ok. Mientras, por favor, pónganme ahí en los comentarios qué les van pareciendo estas piezucas Logotronics. ¿Vale? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Ya me volviste a dar. Esta la vamos a dejar al último. No me acordaba dónde venía. No me acordaba dónde venía esta pieza. Vamos a dejarla al último. ¿Les parece esta pieza? Bueno, estos empaques los hizo mi carnalito Vale para que no se maltratara la pieza. Aquí este es un regalo que me hizo mi carnalito Jaime, que le mando un súper abrazo. Este es nuestro sonido de guerra. ¡Qué verdadera chuleta! ¡Qué fascinante caricatura era la de Birman! Cada vez que salía su grito, me erizaba la piel. ¡Qué bonita pieza! Muchísimas gracias a mi carnalito Jaime por este verdadero detalle. Lo voy a colocar en un espacio que se vea alucinante. Esta vamos a acostarla aquí con el Hulk y su halconcito aquí. ¿Ok? Ahora sí. ¿Saben qué? Miren, déjenme acomodar rápido acá. Ya saben que me gusta que todo esté como cuadradito. Cinco minutos después. Miren nada más esta pieza que viene por acá. Es de nueva cuenta el fabuloso 30-30. ¡Wow! Van a decir, ¿otro Bernardo? Pues sí, no me importa. No, no se crean. La verdad es que este ya tiene dueño, que es mi carnalito de paramaníacos. Vamos a hacer ahí un cambalachito. Entonces, este también me hizo el favor, vale, de pescármelo ahí vía internet para, ya saben, acompletar el mío. Lo que pasa es que este caballito, o sea, trae la colita suelta, cosa que nada más es, ¿no? Colocarla. A veces así pasa con los 30-30. Por eso uno completo o en caja salen carísimos, o sueltos, están incompletos, o rotitos, o les falta una pata, cosas así. Entonces, uno como coleccionista, pues va comprando dos para completar uno. Pero la verdad, este, pues vale mucho la pena. Mi carnalito paramaníacos ya lo vio, obviamente le estuve mandando fotos, me dijo, Bro, vamos a hacer ese cambalachito suavesón. Hasta encuadadito se ve de maravilla, ¿no? Obviamente la colita, miren, se coloca aquí, ahí está. ¿Ven? Nada más es cuestión, mi carnalito paramaníacos, que ya sea con un rellenar con plastelina ecóxica o epóxica, no sé cómo se diga, y ya está. Pero neta, o sea, tener ya el caballo semicompleto, mira, vamos a poner la colita acá, ya tiene su silla, viene acá, una donde se pone aquí la zaracuana. Mira, aquí tengo las maletas, no se vayan. Estas las conseguí aparte, entonces dije, bueno, pues ya mi carnalito para que tenga las dos maletitas que van aquí. Ahí está. Ahí está. Y bueno, esto ha sido todo del unboxing, espero les haya gustado. De verdad, muchísimas gracias por ver mis videos. A toda la banda de California, de Argentina, de Colombia, de Perú me han escrito, me han escrito de Chicago, de Texas, de Tijuana, bueno, de muchos lados. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a mi carnalito, al buen Isma, que la otra vez con su esposa, ahí me mencionaron en su canal, de que era uno de los que veía y que recomendaba. Carnal, muchísimas gracias, sabes que también veo tu contenido y aparte tú eres súper chipotludo. Les mando un gran abrazo, un beso y muchas bendiciones. También quiero mandar saluditos especiales a mi bro Terry Pérez de Bootleg Monterrey y a su esposa Neida. Muchísimas gracias por ver mis videos, por sus lindos comentarios y por apoyar el canal. Dios me los bendiga y ojalá nos veamos pronto para poder ir a chacharear. Y bueno mi gente, pues me paso a retirar, solamente fue un video cortito. Ya saben que me encanta platicar con ustedes. Esperemos que ya el mes que viene pueda hacer algunos en vivos para poder platicar con ustedes, mandarles saludos o echar el chisme y poder cotorrear. Ok, yo me despido, cuídense mucho y por favor no se pierdan los siguientes videos que van a estar sumamente suculentos. Nos vemos en el siguiente video, con la siguiente pieza y en el próximo capítulo. Hasta la próxima. See you next time.